¡Hola! ¿Cuál es tu nombre? Bárbara Santana Bárbara Santana Bárbara, ¿cómo llegaste a Mundo Dinamo? Por internet, buscando experiencia adrenalínica Perfecto ¿Habías saltado en Medi antes? No ¿Es tu primera vez? Sí Bacana En tu posición vas a saltar Mano izquierdo primero Ya Me parecía el final Y era el inicio Como la luna invita al sol Yo te invito, ganas de pasarla bien El requisito, ya sabes como es En este sitio Nunca te esperé, pero te vi aparecer Como un rayo de luz, a lo malo ser Ahora estás conmigo, giras donde iré Nunca vi una que a ti se pueda parecer Ahora comprendí Tú eres mi galaxia Y yo hablo por no ser como si fuera un hustler Apenas te vine Vamos a mi casa Y si estás cansado Uno, dos, tres Tampoco Se intentó No, de nada Pero no he visto No, de nada No, de nada Vierta, vierta Vierta, vierta 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 En el after party estabas en el balcón, fue cuando comenzó la situación Agarraste a un amante y fuimos al sillón, tu piel es un desierto y cruzarlo mi misión Una gota de sudor brotó de mi frente, rodó por mi mejilla y cayó en tu vientre Mientras te movías como una serpiente, el sabor siempre queda en mi mente Soy capaz de ponerte en todas direcciones, capaz de llegar a todos tus fracones Sin hablarte de amor, sin decirte te quiero, ahora cierro los ojos y vendrás el cielo No sabes dónde es mi after party, cuando quiero solo ven a mi after party Ves un teatro en Bogotá, vuelvo a Cali, ahora solo sigo ven a mi after party ¡Pues te bailar, no te bailar, no te bailar, no te bailar, no te bailar Te bailar, no te bailar, no te bailar, no te bailar ¡Pues te bailar, no te bailar! Ya, ya! Ya, ok! Vamos a recoger todo el equipo Ya está acá adentro Puedes mirarme Pero la hice ¿Te gustó? Sí, bacán Oye, dile a tus amigos que vengan a Mundo Dinamo Ok, le invito a todos No, sí, ya te vas a correr Va a tomar por favor Perfecto, iré a un hijo Adiós